Yo casi no hablo, mis acciones lo demuestran Mis amistades son pocas pero se aprecian Nomás con mi princesa y esa nadie me la toca Soy el famoso Luis Sánchez, cuidadito aquí se topan Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puros verdes como Frankenstein Pero yo sumando voy, me enteré de que él escala como soy Tengo lo que quiero y mi Mercedes Benz Haciendo puros verdes como Frankenstein Oye, y hay que derrotar, es el comando explosivo